¡Vamos a bailar toda la banda! ¡Quiero verlos bailando! Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Que necesito respiración de boca a boca porque tu boca nace a mi dolor Yo quiero que me marches con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro brazo, tus brazos yo quiero reventar ¡Vamos a bailar toda la banda! Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor ¡Vamos a bailar toda la banda! Que me mata, si me excita, con tanto dolor ¡Y como dice Wanda! Tú sabes que me ovaciona tu persona y esa zona que te quiero por beber Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer Y como fumas y quemas y dibujas patrones ¡Oh, eh, eh! Y la manera que llamas y me llamas y me consume, pero ya lo viví ¡¿Qué pasa?! ¡Eh! Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor ¡Eh! Que me mata, si me excita, con tanto dolor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!